¡Suscríbete al canal! Tampoco iba a haber mexicanos en la cancha, pero el equipo es mucho mejor. Sirvió la presión de la porra con micrófono y el nado sincronizado de apoyo en redes al robo sufrido por el campeón en temas de arbitraje. En un partido cerrado y entretenido, la única jugada de Duda no tuvo lugar a Duda. Penal, que no tuvo una toma clara, pero que tampoco dejará a un árbitro sin pitar y nos regresará a pelear la cima. Del fuera Anselmi, a esta es la buena, la bipolaridad de los suspiritos. La bipolaridad de la máquina del Cruz Azul y las chivas ya solo están a un juego de líder en su batalla por los play-offs. Go chivas, go. Ladies and... Perdón. Damas y caballeros, esto y mucho más. Esta noche en Cali. Entiéndase por favoritos, América Tigres. Bueno, buenas noches, agradecemos que ya no está mi compadre, no ves, es el último bite que va a tener este güey en Cali. Y Saguito, por lo que veo, también ya se va. Sí, sí, ya se va. ¿Dónde, cómo le va? Doctor, buenas noches. Mi Alvarito. No, Alvarito nos está reforzando. Es nuestro jefe de información y ahora ya está en la mesa. Así es, señor. Y producto. Ya despedimos a Saguen. Estás como Jostramón Ferraz, adelante y atrás de cámaras, güey. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Tienes que hablar de usted. Sí, también, ¿cómo? Y espero que en unos años no reveles cosas. Güey, tenés que estar sentado aquí y yo allá, güey. O sea, no... No, 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 está bien, doctor. El doctor que puede revelar, si no se acuerda ni lo que hizo, güey. O sea, la gran ventaja a mí me cuenta es un chisme, güey. Se me olvida cuando acabamos el programa. Qué bueno, doctor, qué bueno. Qué bueno. Le acabamos de contar uno. Sí me está contando unos chismes. No, no, qué bueno. A nosotros también, doctor. Porque nos estábamos platicando ahora, doctor. Los dejo solos en el viernes botanero y arma un caradero. No, doctor. Nosotros no, doctor. Es información que nos llega. Es información fidedigna desde otros lados. Pero bueno, usted tiene la pauta, usted nos indica el camino. A ver, veíamos. Doctor, tú que jugaste en Europa. Ahí. Alcalde, no para nada. ¿Cuál es el objetivo? No termino por entenderlo. A mí me parece que es más un turismo deportivo pagado. ¿Cuál es el motivo de ir ahora a visitar a los futbolistas mexicanos que están en Europa? ¿Qué puedes hablar con ellos allá que no los puedas hablar con ellos acá en la concentración, en la tranquilidad de una habitación en un Zoom? O sea, ¿qué, doctor? Yo creo que es un tema de turismo pagado. También es una realidad que, supongo, tú como Federación Mexicana contratas a Jaime Lozano, en este caso, de aquí al 2026. Y entonces lo tienes cuando juega en algún torneo o juega en algún partido amistoso y de pronto te dicen, oye, pues te estoy pagando no poca cosa. Necesitamos... Haz como que trabajas, haz como que trabajas. O sea, muévete un poco más. ¡Haz como que trabajas! Yo también creo que es, porque yo no sé si salió de Jaime Lozano o las veces no. O sea, vamos a tener que usarte en algunos otros rubros que no solo sea una vez cada tres meses como tal. Por ejemplo, desde diciembre hasta marzo la selección no juega, ¿no? Y yo sí creo que es como un apapacho al jugador, más allá de como sea la vez pasada. Ya nos estamos regresando todos de Europa, o sea, ya las visitas son mucho más cortas. Me parece que tiene que ver con un tema de apapacho más que otras cosas, porque cómo está el jugador, te puedes enterar, insisto, soy tecnológicamente, te puedes enterar en 17 segundos. Aquí tiene que ver, me parece, con, bueno, ven, te abrazo y a ver cómo estás y demás. No mucho más. No sirve para nada. Yo tampoco pienso lo mismo, ¿eh? Yo pienso lo mismo. Para cerrar cofradía con los que se supone son más líderes de un vestuario y tenerlos contentos y que nos sigamos queriendo, como así se anunció cuando él llegó. Esta práctica se ha hecho durante mucho tiempo y lo han hecho muchos técnicos alrededor del mundo. Nadie podría poner sobre la mesa que verdaderamente sirve de algo, más allá de una cuestión interna del grupo, en donde sabes quiénes son tus cuatro, cinco líderes, en el caso de México, porque si esto se lo damos al técnico de Argentina, de Brasil, pues me imagino que pasaría todo el tiempo fuera de su casa, ¿no? Yendo jugador por jugador. La verdad es que tienes tres lugares a dónde ir. Es correcto. Tienes tres casas. Luego te salen los de la federación que ahora tienen su canal de televisión. ¿Yo cómo? No, es que métete al Instagram y parece que... Los tengo silenciados. Siléncialos, porque si no, no te enteras que... O sea, de esta visita lo importante era generar contenido para las redes sociales. Sí, normal. Ellos te dicen que... Tienen que cumplir ciertas cosas, claro. Que era para aprender nuevas metodologías y hablar con los jugadores. Los jugadores, yo entiendo que en 1980, cuando Bilardo no podía ver un partido del Real Madrid, fuera y viera cómo entrenan. Hoy, pues prende la tele. La otra. O sea, no ves cómo entrenan tampoco. O sea, ves cómo juegan. No, es que a veces te dan chance de entrar a un entrenamiento. Sí, cuando mucho y al de creativo. Fueron al Brentford a ver la táctica fija que usa el Brentford. Ahora, el tema es, si ya vas a viajar y quieres aprender nuevas metodologías, ¿por qué no buscas juntarte con Guardiola, con Klopp? Porque ahí, si una charla te puede servir. Ni bola te da. Ir a ver al sur. Sí, sí, sí. Alberto, ni bola te da. Pero igual no te dan chance de entrada. O sea, güey, soy la selección mexicana. ¿Qué? Jaime, ¿qué? Por ahí le mueves. Soy Jaime Lozano. ¿Qué? ¿De qué? No, 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 Jaime Lozano. ¿De qué haces? Tienes que trabajar. Tienes que buscar la manera. Estaba lloviendo y todo. O sea, hay que aguantar candela. O sea... O sea... Aparte, vas a ver a Jiménez y Jiménez está lesionado. O sea, subimos al metro. O sea, pero... Y Marciñéga, o sea, ¿era clavadista o qué? Sí. No, pentatleta. No, pentatleta. Pentatleta. Imagínate esos olímpicos de qué fue, lo que sea. Oye, pues mira, mi video. Betamax, porque aparte ya esos videos. Así es. O Dilo Dibai en el 98 diciendo, pues oye, yo jugué el Mundial 98. O sea, también es válido. Se van a echar ahí café y creo que sushi con Nacho Álvarez y con Raúl a su casa. Básicamente, quiero entender... A ver, ¿cuál de los 15 que tiene? Ahí están todos. Ahí están todos. Esto es como cuando, por ejemplo, el doctor próximamente se va a ir a ver al West Ham. Es turismo. Es lo mismo que van a hacer. Yo hubiera hecho un Álvarez próximamente en marzo. Sí. Pero que... ¿Dónde fueron a comer? Sushi. Sí, un sushi. A ver si vive ahí. En Coven Garden, doctor. Me van a aventar la taza. Es turismo fondeado por la federación. O sea, punto. No le... Es que... ¿Qué puedes hablar? O sea, pero no está tan malo. No, no, no. O sea, pero que te la quieran vender como que esto es la panacea. Eso sí no. O sea, esa es la gran preparación que se está haciendo. Exactamente. Y que con esta preparación... No. O sea, es turismo. Le preguntaba yo hoy... Ahí está la casa de Raúl Jiménez. Sí. Le preguntaba yo hoy a Bernardo Cueva, el asistente del Brentford, que los atendió allá. Bernardo, ¿cuál es la... Ah, claro. ¿Cuál es la fortaleza, Bernardo? Le dije, Bernardo, ¿cuál es la fortaleza del Brentford en las jugadas paradas? Dice, tenemos un lateral derecho australiano que desaque de banda a la pobre del manchón penal. Y ahí apretamos y ganamos todas las pelotas. Eso lo hacía el manchón reinoso con Noya en el Veracruz. Correcto. David Álvarez, que daba una vuelta y se revolcaba y latinaba. Y Mascareño también lo hacía. El problema es que pasamos... Mi primo hacía esto cada semana. Miguel Herrera. Sí. Después... Había más, entrada había más. Pasó Martino, que no hizo esto jamás. Y entonces podría pensarse que como Martino no lo hacía y se le exigía de que se le veía como desganado, aislado de la selección en Argentina, abrazándose con Escaloni en un partido de Newell's All Boys. No está pendiente de los jugadores. No le interesa. No va a muchos partidos de la liga. Lozano lo que buscó, que es lo que empezó a hacer el plan Coca, que era el plan antimartino, en donde todo lo que hacía Coca era todo lo que no hizo Martino. Y eso es más que nada y es por ahí. A Coca le dijeron, fíjate qué no hacía Martino y tú hazlo. Todo, todo. También fueron para reunirse con directivos de la Premier, que también se las consiguió Bernardo Cueva, me decía Don David. Esa reunión sí podría servir para aprender cómo funciona, pero no puedes traerlo de la Premier aquí porque de entrada tienes que cambiar el formato de competencia. Por eso, desde la época de... ¿Cómo está, mi saguito querido? Que era de... O sea, inclusive hasta de Jimmy Goss, o de César Luis Menotti. Sí, en donde sí se podían sentar a la mesa con... O sea, el del Brembo y el... Doctor, en ninguna apertura. Pero México, si algo adolece, es de estas relaciones públicas internacionales. Porque aparte aquí seguimos creyendo que el fútbol mexicano es la Premier, entonces las fronteras en el mundo se están diluyendo y aquí al revés, aquí las elevamos más. No tenemos un departamento de relaciones internacionales. No, no lo hay. Porque de alguna manera es, oye, pues también consigue un partido contra Inglaterra. Ahora estoy pensando en cosas loquísimas. Pero México se adolece de esta parte entre que, no sé si manejemos bien el idioma, que no es el nuestro, que luego no es un tema menor, que no te puedas comunicar. No es un tema menor, ¿no? No es un tema menor. Nos sentimos superiores y luego nos sentimos como esta parte de... Como tenemos Estados Unidos. Este es como el adino que de pronto vas y te pones el escudo antes de que yo te diga algo, ya te haces menos y tú te sientes menos. Pero ojalá esta fuera la puerta para que medianamente logremos tener algo internacionalmente. O sea, de podernos sentar a la mesa con cualquier tipo a tomar un café para platicar de lo que tú me digas. Un teléfono a Rafa Márquez que trabaja en el Barcelona, ¿no te puede conseguir que vayas a ver cómo trabajan en la Masía? Yo en eso estoy de acuerdo. A lo que no le encuentro finalidad es a ir a visitar a los jugadores. Porque hasta me parece, doctor, que se presta para crear compromisos. Sí, claro. Se presta para crear compromisos. Ya vino a visitarme a mí. ¿Significa que yo soy más chingón que aquel? Bueno, eso fueron a visitar. Claro. Si vas a uno tienes que ir a los ocho. Pero fueron a visitar a Edson y a Raúl. No, a todos, doctor. Van a ir con François, van a ir con todos. ¿Qué es el doctor? Ahora, lo que dice el barito... Hay que ir a todos los países, doctor. El turismo. Acuérdate que a Europa hay que ir unos tres semanas. Lo caro es el vuelo. Que te vas todos los veranos, dos meses. Tú no puedes andar criticando eso, güey. Porque tú ya conoces Europa con la palma de tu mano, güey. Pero hay algunos que no. Él va de vacaciones. Paganini. Me lo pago yo. Por favor. La pequeña gran diferencia. Hay una pequeña gran diferencia. Me lo pago yo. Así es. O sea, a mí no me lo están pagando. A mí me pagan para ir al Mundial. Me pagan. Me pagan para eso. Pero para esto... Turismo deportivo. Cuando yo veía... Nosotros no pasamos en Europa nada. Pero el hecho es, decías, Rafa Márquez. Rafa Márquez, puedes hablar con Pavel Pardo. Pavel Pardo todavía tiene buenas relaciones en Bundesliga. Es embajador de la Bundesliga. Podrías estar... O sea, tenemos pocos ejemplos de futbolistas que han ligeramente o no, o mucho, trascendido en el fútbol europeo. Aguirre en España. Aguirre tendría... El mismo Hugo. Hugo toca al Madrid. Y Ancelotti va a recibir. En Real Madrid recibe, en estos días lo vi en Instagram, a Ruggeri, que jugó un año ahí. No, no, pero Ruggeri... Espérame, ahí jugó un año, lo recibieron con honores, lo llevaron a todo lado, lo pasaron. Sí, sí. Hugo Sánchez levanta el teléfono. ¡Campeón del mundo! Hugo Sánchez levanta el teléfono y le dice, oigan, baja y me los dan para allá. Pero aquí la pon alfombra. La bronca que tenía que ser es que la Federación Mexicana hiciera un plan de ese tipo. O sea, no es, pum, o sea, me ocurrió, entonces vamos a ver a cinco. Ellos hacen videos. O sea, pues hagamos un plan en donde sí busquemos un tema internacional, donde nos sentemos cada vez que no haya torneo, cada vez que no haya entrenamiento, tal. O sea, que sí sea un plan, es decir, ¿cómo vamos a relacionarnos mejor con el maldito mundo? De capacitación. Tal cual, ¿no? O sea, no me parece una malidad si armas un plan. Si se vuelve un tema de vamos a hacer show, el problema con la operación es, todo está fincado en mucho más forma que fondo. En tráfico en redes. Porque si lo haces... ¿Desde qué hace? ¿Desde qué año? Y no dices... Desde que llegaron acá. El pasado, el pasado. O sea, dices, porque partes y vas y no le avices a nadie que vas. Yo pondría algunos de ciclos anteriores de la selección, ¿eh? Ya lleva muchos años haciendo eso. Iván, pero no subían videos, Aguito, de cómo se abrazan en un café. Eso sí, no. Bueno, llevaban inductores del sueño también. Claro. La nueva administración habló de una fórmula diferente, inclusive, para buscar rivales en partidos amistosos. Nada, ¿eh? A eso me refiero. Nada. Ahí está el tema. Todavía, doctor... Empieza a cambiar en ese sentido. Los últimos, Alemania y Ghana, son de John. Eso los consiguió John de Luisa. Ahora, bendito sea Dios que Brasil y Uruguay vienen a jugar la Copa América y habrá que enfrentarlos. Pero sí me parece que este tipo están exponiendo demasiado a Jaime. Hombre, ¿tú crees? ¿Qué ganas con esto, doctor? ¿Qué ganas de llevarlo a que se siente con los europeos? ¿Qué ganas? El tema es qué platicas con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con el equipo? ¿Qué cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal se vive aquí? Si estás en tu casa y está el esposo y el hijo, ¿cómo está el hijo en la primaria? ¿Qué tal se vive aquí? ¡Claro, hermano! Oye, eso es... ¿Cómo son el clima? ¿Cómo son el inglés? Eso es querer... Eso es querer el show. Es show off. Es querer demostrar que se está chambeando. Porque ni modo que digas... No van a empezar a señalar que no vas a estar de 9. Así es. ¿Qué le vas a hacer hecho? Y tan importa la difusión que antes iba Herrera cada semana... No ha pasado nada. No ha pasado nada. No veías que la reunión era un sushi con los niños. Pero no importa que lo difundan. Pero no pasa nada. Si tuviera fondo. Si tuviera fondo. Difunda lo que quieras. Nada más consigue cosas. Siéntate con el presidente de la sección alemana y dices, puta, tal. O sea, ve con los franceses. Ese tipo de cosas. Y esa sí publicita las... Relaciones mucho más importantes y significativas. México no tiene relaciones internacionales. Cero. Tú crees que... Vayamos ahí en la casa de Raúl. Tú crees que alguien le ha dicho... Raúl, no te veo que vayas a llegar al Mundial. Evidentemente que no, ¿verdad? Obvio que no. Evidentemente que no le vas a decir que es en su casa. Oye, le estoy abriendo las puertas. Está bien con sucio a la cara. No, te vengo a los perros. Porque me imagino que tienes perros grandotes todavía. Oye, doctor. Sí, sí. Doctor, algo más de tomar en la escuela del Mundial, Raúl. Oye, o la más importante. Oye, ¿tú a quién veas que pueda suplirte? Ah, sí. No. Sí, sí, sí. Que eso será fantástico. Que le puedan platicar. Oye, a ver. ¿Tú a quién veas que pueda suplirte? ¿Quién te gusta? No. Memote, Marín. Pero no decís esa mentalidad todavía en los futbolistas para... O contrario. Van a tomar con rechace y se van a molestar. Van a decir, te estoy abriendo las puertas de mi casa para que me vengas a preguntar eso. ¿Por qué no me hablas mejor? O ¿por qué cuando vaya a México me preguntas o algo por el estilo? O ¿por qué investigar? No me preguntes, por qué investigar. Haz tu chamba, haz tu chamba. Exactamente. No tenemos esa mentalidad. O sea, el latino no tiene... ¿De qué sirven las reuniones? ¿Cuáles reuniones? Estas reuniones. Estas europeas. Por eso. Nada más para demostrar que se está cumpliendo en ese cuaderno de supuestamente requisitos de encargos que se anuncian cuando llega una nueva directiva para demostrar su chamba o entrenador, simplemente para eso, para tener ese, dice que se está acercando con los futbolistas y no va a solucionar nada, ni va a mejorar, ni va a empeorar el fútbol mexicano. Y con respecto a lo que somos como liga o federación de que estamos tratando siempre de implementar cosas mejores o de experimentar qué hacen en la Premier, qué hacen en Bundesliga, cómo se maneja la Liga Española, que es la más cercana con respecto al lenguaje, por lo menos, que es lo que tratan de tener nexos, hacen symposiums medio internacionales de vez en cuando, viene el presidente de la Liga y tal. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ofrecer el balón. ¿Y nunca aprovecharon a Luisito? ¿Qué balón? Yo fui embajador de la Liga durante dos minutos. Yo tengo un convenio comercial con una marca francesa que tiene el balón de la Liga francesa y que va aproximadamente a tener de tres ligas europeas más. Se ofreció ese balón en la Liga mexicana. ¡Ah, qué bueno está! Dices con el que juega Messi, Neymar, Mbappé y tal, ¿no? El año pasado. ¡Ah, qué bueno está! Pero pues el tema es el negocio. ¡Ay, no! Fíjate que ya se utilizó para especular. ¿Sacarle mal dan al otro? Claro. ¿A corazón estás enojado porque no aceptaron tu balón? ¿Los estás enojado por eso? ¿Cuánto era la comisión? Exacto. No, a mí verdaderamente el balón me vale tres pedazos. A lo que me refiero es, no están abiertos a tratar de ver si hay algo mejor. No, claro que no. Por supuesto que no es. Yo ya tengo un convenio con acá y como ya no lo quiero con este, que llevo años con él, le voy a empezar a especular al otro. Oye, ya me llegó esta oferta, tú me la... O sea, ¿está bien? Tú aquí dices la Liga portuguesa, la nuestra es mejor. Estamos en creencia de que la Liga mexicana puede ser la Liga Premier. Pues claro, la gente se la cree, claro. Oye, doctor, pero me parece que hoy día Jaime tiene que estar más preocupado por encontrar soluciones acá que afuera. Te va a venir Montes con tres descensos, te va a venir Johan Vásquez con tres descensos. Ochoa también, ¿no? Ochoa, el Chucky, o sea, empieza a buscar las soluciones de recambio en la Liga. Yo creo que solo pensamos a corto plazo. ¿Sabes cuál es el único tema que igual aquí es? En esta parte jerárquica de tu entrenador, puede ser que lo exhibes en un tema donde te vuelves un títere, ¿no? O sea, porque yo no he visto las imágenes hasta ahora y obviamente hay que verlas a profundidad y tal. No, son esas. No, por eso no se ve cómodo. No es cómodo, doctor. No está como en sitio. O sea, porque igual seguramente él no fue el que provocó esto. No, no, no. Oye, la provoca tu entrenador. Entonces, ok, igual se iba por un carajo, pero... Sí es. O sea, es daría la impresión que en algún momento Jaime debería tomar sitio. O sea, yo no creo que, salvo que pase alguna tragedia, que es que Venezuela te meta siete goles en el partido, en la fase de grupos, que no va a pasar. De la Copa América. Si llegas a la semifinal contra Argentina, Jaime va a llegar al Mundial. O sea, tiene que pasar algo, o sea, de estas cosas... Una catástrofe. Catástrofe. Que ha pasado en el fútbol mexicano, que ha pasado dentro y fuera de la cancha. Pero entonces es, ¿en qué momento Jaime va a tomar sitio? Esa para mí será la pregunta. No es que si vas aquí... Un manotazo, ¿no, doctor? O sea, esto no me gusta. Como estamos en las cuentas estas, es que alguien diga que esto no está bien. O sea, oye, esto no me gusta, no me siento cómodo. No, no me refiero, no, no, pasa en todos lados. Esa será para mí... Luego yo digo que eso no está bien y me va a encarar con cara. Y dice que eres un mafioso. Es muy negativo. Igual todos que nos dicen que los somos terribles, pero yo sí creo que uno de los temas que vuelve a poner, a exhibir a Jaime en esta parte es, toma sitio, güey. Eres el enterrador de la Selección Nacional. Entraste por la puerta de atrás, de rebote, como un canique en vacinica. Ya estás, güey. O sea, ya deja de ser utilizado en todas, güey. O sea, una di que no, alguna di que no. Yo te la vuelto rápido. Si tú le preguntas a Jaime, Jaime te dice, no, no. Sí, sí, claro. Yo estoy bien. A mí me parece... Más que la oportunidad de su vida. Pero así, así, rápidamente. Pero no estamos cometiendo el error de toda la vida que todo es cosa del entrenador nacional. O sea, no es estructuralmente el problema. Lozano no lo va a salvar. Yo me lo voy a salvar. Las estructuras están formadas por personas. Algunas personas tienen que decir, esto está bien, esto está mal. Pero esta estructura nueva, desde que llegó después del fracaso de Qatar, ¿qué ha cambiado? No ha mejorado nada. Y a lo que sea, buscar soluciones afuera. Mediáticamente o en esa parte seguramente sí. Eso es lo accesorio. A ver. Buscar soluciones afuera. ¿Por qué no ir con los franceses y ver cómo trabajan y cómo sacan futbolistas? Porque nuestro problema es que no hay futbolistas. Pero eso no le corresponde a Jaime. Jaime, tú... No, no, por eso. Yo hablo de... Que vaya Iván, Iván, la bomba. Jaime, que se dedique a la selección. Yo hablo de la estructura, es lo que está mal. Que se dedique... Eso no le corresponde a Jaime, claro. A la selección y a esto que dice el doctor. De repente estás previo a un partido, dando la charla técnica, y hay 40 cabrones en el vestidor, grabándote y tomándote. Sí, sí, sí. Y los hijos de los directores. Pero eso es para... Eso es peor que ir al sushi. A ver, a ver, ¿cómo era Martino? Afuera, afuera. Ahora nos quedamos los que jugamos. Pero ese estilo no gusta. Ah, no, pues que no gusta. Por supuesto que no gusta. El estilo de Martino. No, el estilo de Martino. Yo he sido uno de los que más ha criticado a Martino, pero en ese sentido, la verdad, mi respeto, admiración a Martino, porque él logró cortar ese vínculo que anteriormente con Osorio ya era más o menos un carnaval, y ni se diga anteriormente. No, no, anteriormente. O sea, pero también es una realidad. No conozco la interna de selecciones y los compromisos de selecciones importantes y tal. México tiene compromisos comerciales y sociales y políticos y económicos que el entrador tiene que resolver y tiene que participar. No puede ser la delita de todas las malditos moles. Esa es la parte de decir, no puedes ir a todas las fiestas. No puedes. No lo mandaron al pobre Jaime a pelar chiles a un programa de televisión. Tal cual, tal cual. Pero aquí lo que menos importa es lo deportivo. Ayúdenle. A ver. Sí, sí, pero... Para Brasil 2014. Pero también es culpa del entrador. Claro, claro. Yo tengo un ejemplo. Para Brasil 2014. Y esto ya no más. Nos metimos por la ventana y cuál fue el discurso oficial en cuanto calificamos contra Nuestra Landa. Campeones del mundo. Campeones del mundo. Claro. Entonces, si no hay autocrítica y lo único que importa es que cada cuatro años se entre el billete, nunca se va mejor en lo deportivo. Y cada cuatro años entre el billete. Pero ve lo que dice Luisito. Ahí es el entrenador que tiene que dar un golpe de autoridad. Como en nuestra época, por ejemplo... Jaime, a lo mejor... Fue Miguel. Miguel era así. Era un tipo muy... La golpe y Martino lo hicieron. No, Miguel respetaba. Están dando los compromisos mediáticos. Tal vez ha ilusionado el fútbol, pero sí el entrenador tiene que dar el golpe mediático. El mismo Vasco. Bueno, doctor Saguito, Marti, Alvarito. Primer tercio del torneo. Así como querían y no. Vamos a hablar de Monterrey otra vez, tú. No, ya. El tigre y el América. Primer tercio del torneo. ¿Quién ha jugado mejor hasta ahora en estas seis jornadas? Sus chivas, sus chivas. Yo creo que Cruz Azul. ¿Tanto sí? ¿Está por encima de la chiva? Sí. Después analizamos los rivales. No, no, no. Si yo juego, por ejemplo, contra Martín Oli en una cascala, me mato de risa. A eso voy a lo sé. Si voy a contra Saguito, un partido de leyendas, está bravo. No lo sé. ¿Cómo no va a tener que ver contra quién juega? A la tercera te pongo la nuca. Doctor, pero por favor. Cambio, güey. No, porque las primeras dos no lo agarro. Pero cuando venga el... Tú dices, oye, ¿en seis fechas quién ha jugado mejor Cruz Azul? Sí, pero ha tenido rivales. Igual que Guadalajara. Igual que Guadalajara. No ha ganado ningún equipo. Y por ejemplo, tú dices, San Luis tiene cuatro derrotas, pero frente a los favoritos al título, perdió frente a todos los tops. No está jugando también como el semestre pasado. Le tocaron en fila los cuatro tops. Pumas, dices, Pumas, ya estamos, vamos por la octava. No lo ven, no sé cuál sea. No le has ganado a nadie, güey. Luego se empieza también, pues cada quien... Sí, no, no, es el calendario que nos toca. Pero por ejemplo, yo también pondría ahí un poco, guardando proporciones, por lo que ofrece en cuanto a plantel y lo que tiene hoy de resultados. El Necaxa no anda nada mal. O sea, después puede ser que cuando vayamos a la fecha 10, le pase lo de Juárez. Que Juárez el año pasado, la temporada pasada, la fecha 6, estaba entre los tres. Pero hoy era líder, líder. Y luego se acabó. Pero el Necaxa, en cuanto a lo que tiene... Yo creo que no hay que poner la pregunta, el que me está jugando mejor, el que ha sido más regular, de menos a más. No veo ningún equipo dando mucha exhibición, porque Cruz Azul tampoco las dos primeras fechas jugó muy bien. Al contrario, perdió, fue abucheado, o sea, fue de menos a más. Pero hoy día se agitó. Pachuca, lo mismo. No podemos olvidar de Pachuca de menos a más, con transformación. Necaxa, de menos a más. Entonces, que un equipo haya dominado, como el torneo pasado, como fue el caso de la América, que fue muy dominante, o en torneos anteriores, Tigres. Acá yo creo que habría que cuestionar quién ha sido el más regular en este fútbol mexicano tan inconsistente y regular. ¿Monterrey, América y Tigres? No, a mí me gusta. No, no, no. En este torneo, güey. No, no, Samus Peléga es al mismo lugar. Monterrey, güey, espantoso. Alvarito, en este torneo, lo de Cruz Azul y lo de Chivas... A mí el que más me gusta cómo juega es Chivas. Sí, pero... Estoy de acuerdo, doctor. Estoy de acuerdo. Pero si no te has enfrentado a ningún rival por encima de tu nivel. No al mismo nivel. No, no, no. Por encima de tu nivel. Pero Cruz Azul el año pasado se enfrentaba al Carre Supremas y podía perder. Sí, también. El Cruz Azul hoy se tiene una evolución. O sea, sí. Anselmi se puso pólvora antes de que empezara el torneo y la apagó a los 15 días. Así es. Y hoy ya entiendo que la gente del Cruz Azul puede ser muy voluble y cualquier cosa los puede emocionar por la necesidad o la obligación que sienten que su equipo tiene. Pero este equipo de Cruz Azul tiene una propuesta ofensiva. El Guadalajara también. El Guadalajara se los mueres también. Le ves una idea de a qué quiere jugar, doctor. Sí, sí. Puede jugar bien o mal. Le puede salir o no al técnico. Pero a diferencia de Cruz Azul les anteriores que salían a la cancha a ver qué pasaba. Ahora tienen el tema de Fernández. ¿Mande? Se lastimó. Se lesionó el 9, ¿no? Pero la estructura de juego, la idea que tienen, las pasadas que le hacen Wes Cantuna. Pero Chivas igual con David. Guadalajara. Y Chivas también. Anselmi y Jago acabaron con el mito de que se necesitan semestres y semestres para... Alvarito, juegan como quiere Gago. Gago encuentra una base. Sí, Cruz Azul está dinamitado. Anselmi llegó y trajo gente para construir. Anselmi traje a los suyos. Exactamente. Ya los conoce. Traje a los que yo conocía. Y si no él, Alonso, su compadre. Exactamente. Y aparte decíamos, es un proyecto que es de inmediatez porque el más joven en trabajo tiene 30 años. Claro. Es una fiera. Es muy buen portero. Es una fiera, 23 años, este puede durar. Puede ser de estos históricos porteros de cultura que ha tenido múltiples. O sea, el proyecto es más corto. Y lo de Gago también. O sea, es cierto que tiene una base, pero yo creo que Cruz Azul tiene más recurso humano, más materia prima que Guadalajara, ¿o no? Gago, 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 Gago. Pero Chivas, a diferencia de todos, tiene una intensidad, doctor. Sí, no, no, Y Chivas llegó a corte de final. Y todavía te queda afuera el huelco mexicano que ahí te encargo, ¿no? Y falta el pastor del rebaño. ¡Claro! Cuidado. No voy a calabacernos al rebaño. no, es hombre de gol, es hombre de gol. O sea, pero otra vez, ustedes que se quejan de que si la volatilidad de la acción de Cruz Azul ya están iguales, y si nos esperamos 12 fechas para decir... Ahora, y tampoco se trata... el rey tigres y el rey tigres y el rey tigres y el rey tigres. Por eso tenemos que tratar de hablar de los tigres. y el rey tigres y el rey tigres y el rey tigres. Ya para. No es que yo sea repetitivo. El fútbol mexicano es repetitivo. El jefe de información, maldita sea. No, porque si vamos a hablar, podemos defender el américa, el américa no ha tenido, no ha repetido equipo, no es una pretemporada. O sea... Estamos en pretemporada. Estamos en pretemporada. Son las consecuencias. Bueno, es un líder, ¿no? Estamos en retemporada. hizo la vergonzosa derrota contra el Caragua. El Real Estelí. Estelí. Pero en la vuelta van a ganar. Sobre todo, que lo más importante es que nos jodió la quiniela. Eso es exactamente. sufrir con Nicaragua, pierde con Timutú. Pero Tigres también. Tigres también. ¿También nos empató? Ah, que por lo menos empate no valía. Pero por lo menos hubieras quedado vivo hasta el partido. Y quizá tu energía hacía cambiar. El primer día estábamos muertos. Yo estoy de acuerdo contigo de que tenemos que esperar. Pero nos conformamos con muy poco. No, pero es un corte de caja. Hoy quien juega mejor. Pero por ahora, doctor, pero por ahora lo de Cruz Azul y lo de Chivas ilusiona. Habrá que verlos cuando se enfrenten a los top. Pero por ahora, tú dices, no están mejor que antes. Este Cruz Azul le va a pelear a los grandes. Esta versión de Chivas le va a pelear a cualquiera. No sabemos, ¿eh? No sabemos si va a pelear. No sabemos. Porque así fue con el torneo pasado y con Paunovic. Y peleó con todos, ¿eh? Peleó con todos. Sí, peleó con todos. De ninguno. Pero no dio el ancho que se esperaba. No, porque no es favorito. O sea, si tú me dices hoy día Guadalajara y Cruz Azul favoritos en la primera línea, no. No son favoritos en la primera línea. Pero se van a meter a la guilla directa. Sí, pero no son favoritos de ser que tú digas como América, Monterrey y Tigres. No, no, no. No lo son. Esto sí confirma que de alguna manera lo que dejó y sembró Paunovic fue algo más importante. Más allá de que llegó a la final hace un año y llegó a cuartos de final. O sea, lo que hizo es este cierre compuso y no fue el equipo que era un polvorín. Lo que Alvarito dijo ahorita es rompió el mito. Paunovic rompió ese mito. Y hierro. También. Y hierro. Como solariante. Le logró meter disciplina a un vestidor. Sí, sí. Que era un carnaval. Que era un congal. Llegó hierro. De Chivas. De Chivas, claro, ¿se acuerdan? Y Gago también es muy de disciplina. A Gago le vale 40 millones de dólares. Oye, o sea, le metió disciplina y luego se le... No, pero aparte es bueno. ¿Y dónde están? Está bien. Como tiene que ser. Y lo de hierro que es otra vez en esta parte de estas banderas baratas de nacionalistas. Como carambas. De meterte ahí en la bandera y tal. Vino este tipo que es una figura española y tal. No aparece en ningún lugar y cuando aparece, o sea, se abre la boca aparece exactamente lo que se necesita en el momento justo cero protagonista y tiene la guajada y parece estructurado. Y rápido, si ponemos en esa balanza de Estados Cruz Azul tiene mucho más mérito. Claro, porque Cruz Azul está mucho... No, pero Cruz Azul gastó millones de peralos. No, no, no. No importa, Luisito. No importa, Luisito. No importa, Luisito. No importa, Luisito. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Pero con 18 refuerzos, ¿de qué me dio? Pero antes también con 18 refuerzos, doctor. Sí, Luisito, trajo varios. ¿Por qué Anselmi y no dirige el Mundial con México? Ridículo. No, no, no. No sabemos, doctor. No sabemos, doctor. Porque no queremos tener un extranjero. Aguanta las ideas, Luis. Aguanta las ideas. Yo tu optimismo de la Copa América no lo comparto. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Y estamos para el Mundial. Aguanta, 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 aguanta. Creo que no estás entendiendo muy bien la situación. No, no entiendo nada, güey. Se está diciendo que Cruz Azul está mejor que antes. Ah, es que le metió Cruz Azul estaba en la basura. Seguimos diciendo que Cruz Azul no está en la lista. Hoy, después del primer tercio, no está en la lista top de candidatos. Pero está mejor que lo que venía a Anselmi. Pero está mejor. Ya está mejor. Chivas, por eso, lo podemos poner en la lista con todo y que han hecho un buen trabajo. Gago, Pauno y sobre todo Hierro. Pero yo creo que lo de Chivas tiene más mérito porque se ha mantenido. No, yo creo que es al revés. Lo que estaba destruido era Cruz Azul. Estás en el aderno, güey. ¿Qué queda? ¿Para arriba, güey? No hay más para abajo. Muchos años se mantuvieron. Hay algunos que les gusta estar ahí abajo. Y le fueron rascando y se guían bajes. No, es más fácil si estás en el piso subir a que si estás en tres cuartos. A mantenerse. Sí, pero por supuesto. Subir dos escalones. Cruz Azul subió 10 con respecto al torneo pasado. Siempre se puede estar peor. Sí, Cruz Azul. O sea, está Miguel Marino. ¿Quién está aquí? No, no, no. Siempre se puede estar peor. Tú diriges la PIPO. Siempre se puede estar peor. No dirige un carácter. Chivas, dando el tema este de seguimiento a los novatos, que es algo que a Mauri había querido siempre. Llegó Gago y dijo que se vaya mayor que el chicote. Yo me la juego con el hijo del tilón. Juega bien el hijo del tilón. Cada vez juega mejor. Lesiona a compañeros por la fortaleza que tiene. Y de Caripeles, es un caballo. Le da seguimiento a Padilla, le da seguimiento a González. Pablo Pérez nunca fue titular con Pablo. El viejo llega y lo hace titular. Y lo hace conmigo, juegas. Y juega ya. O sea, me parece que es un buen complemento. Ahí va. Ahí va. Pero no está siendo bien. Sí, sí. Segunda línea, ¿no? Uno cuestiona. González es el hijo del mandil. Hermano González. El hijo del mandil. Juega menos, pero la semana pasada sí cuestionábamos por qué los pocos mexicanos y tantos extranjeros. Afortunadamente, hoy cambia, ¿no? Con la llegada de Nacho, llega un mexicano y se fue a repetir. Pero, doctor, la parte de cómo se preparan y cómo trabajan. Por ejemplo, Chivas, Gago es infalible en un tema. Hay una báscula a la entrada del vestidor. ¿Kilo arriba o kilo abajo no juegas? ¿Kilo abajo arriba de la puente? ¿Kilo arriba o kilo abajo no juegas? Abajo no. ¿Kilo arriba o kilo abajo no juegas? O sea, tú tienes un problema. Te da un chorrillo. Te da un chorrillo. Exactamente. Así es. Tienes un problema. O sea, si tú subiste un kilo o bajaste un kilo, significa que tienes un problema en su óptica. ¿El éxito estamos fincándolo en la gordura? No. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Por la disciplina. Yo te pongo un ejemplo. Cardona, cuando lo compran en Racing pagaron una fortuna para el fútbol argentino. Titular indiscutible, la 10 va a ser figura. Se pasaba el kilo, no juega. Pero se pasó como 20 veces. No, no, el kilo. No, no, el kilo. Pero después Cardona estuvo... No vamos a juzgar el cuerpo de las personas, güey. Gago sí. Y te digo algo. Hoy está en América de Cali y se ve que la báscula tampoco está sirviendo. No, Cardona, ¿viste lo que es? Así es. Pero el Racing se puso físicamente bien. Pero eso es normal. Lo que se llama la atención abajo. No, disciplinándome, pero abajo, dice Luisito, o sea, tienes algún problema en el tomacito. Es que acá lo entrenas demasiado. Come mucha cúrcuma. Come mucha cúrcuma. Le molestan los diuréticos. Ahora le molesta. Ahora le molesta. Me imagino que si bajas pierdes potencia, ¿no? Sí, sí. Si bajas de fuerza. Pero no puede ser el némesis o el primer mandamiento. O sea, debe ser uno de los diez mandamientos. Ah, no, no, no. O sea, si fincas esta parte de... Sí, no, a ver, si te pasan cinco de peso, te bajas de puta que voy a hacer. Macías se le sobrecarga y dice, te vas tres semanas y descansas. Yo no voy a arriesgar. Pero tengo una cosa, David, depende mucho también. Yo creo que depende mucho. Hoy en día hay una tecnología tan avanzada que depende mucho del prototipo del físico del futbolista. Hay futbolistas que se bajan demasiado de peso, no riden igual. No, pero Cago les hace un estudio para saber cuál es su peso. Por eso. Está picado en la ciencia. Y debe haber un margen de maniobra. Ese kilo. O sea, si yo tengo 75 kilos de dar un margen antes de Mojamed. Mojamed bajaba de peso. ¿Cuándo bajaba de peso? Yo nunca lo he ido a bajar de peso. ¿A total de su día? Pero se bajara de peso. Lo vi en el Super Bowl ahí con los chips, amigo. Sí, sí, sí. Acuérdate que Juan Antonio fue lo mejor de su Super Bowl. Hernández, el de Autofin tenía una báscula en la oficina. Cuando llegaba Mojamed, no, súbete, cabrón. Pero Mojamed él confesó que la tenía arreglada en la báscula. Hay jugadores que tienen, por eso tiene que ser un estudio, no es nada más porque... Pero lo hacen, lo hacen. No, 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 Saguito, hoy día, acuérdate. O sea, Gago lo hace. No es juegan contentillo. Juegan con un brasier con el chip donde te miden todo, doctor. Sí, sí. Y Gago lo sigue recetando. O sea, cuántos pases de gol das y cuántos pases de gas. No te miden la eficiencia futbolística, pero lo que corres, doctor. No te miden si juegas bien o no. Lo que corres. Te miden todas las condiciones. Lo del peso es una de las cosas que exige Gago. Seguramente. Y tocar a pelota, jugar bien. No, deja eso de la disciplina. Te desvelaste, te fuiste de fiesta. Acá no hay miramientos. O sea, se acabó eso en el Guadalajara con Gago. Te llames como te llames y haz la figura del equipo. Te fuiste de fiesta a fuera. ¿Cómo sabe que se fueron de fiesta? Los de Chivas suelen grabarse y subir las redes sociales, doctor. El diurético de la cerveza en el peso te castiga en el acto, ¿no? El diurético de la cerveza. Oye, doctor, ¿qué habrá pasado? Hace 10 años hablábamos de dos equipos, Santos y Cholos, que estaban en todas las liguillas, eran candidatos al título. Más Santos. Sí. Hoy los dos se mueren de nada, doctor. No existen. ¿Qué pasa? A ver, a ver. A ver, ¿qué pasa con Santos y con Cholos? Porque tus pláticas motivacionales, por lo menos en Santos, no funcionaron. Es el segundo programa que se está metiendo con mi Alejandro. No, no, doctor. No busques cómplices aquí. Doctor, también estamos en la cabina, güey. Uno de los mejores equipos en los últimos años, de repente se metió ya en una dinámica de... La vez pasada usted me dice, puto, 30 millones de dólares hace... Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, sí, sí. Lo deportivo, doctor. Lo deportivo. Sí, o sea... Lo económico parece que Santos cada día está más sano. Cada día va menos gente a ver a la cancha. Está clarísimo que también al presidente del club o dueño de la institución le molesta que se critique a su equipo como le molesta prácticamente a todos, normal, ¿no? A quién le gusta que te critiquen, nadie. Nadie. Pero él habla de que internamente en la sociedad de Torreón, la prensa local, pues le tiene un boicot o es muy exagerada y que nacionalmente a Santos se le ve bien. Pues no habrá que ir muy lejos si solamente ves la tabla general, no tienes ni siquiera que analizar más allá. Santos entró en la dinámica de vender jugadores, pero... Ya no hay recambio. Si tú solamente haces lo de vender jugadores tipo el Atlante en su momento, tipo el Necaxa que también le pegó un poquito... Y tal cosa. Hay un momento en que la máquina... El buen ojo se te va a acabar. O sea, se te va a acabar. Es mucho más a largo plazo el tratar de generar futbolistas jóvenes y una idea de juego permanente con base en lo que tú quieres como institución deportiva de tus juveniles. Por supuesto que se tarda más, que necesitas mucho más horas de trabajo y muchos años para que esto suceda. Las paciencias. Pero Santos penosamente nos había acostumbrado a hacer cuando apareció en Primera División un equipo que juega por el descenso a luego un equipo que empezó a tener identidad, fortaleza, que era muy complicado jugar en el Corona Viejo, que creció como institución, que el mismo... Es que hoy la misma presidencia que les dio campeonatos como es la que hoy tienen o por lo menos el dueño, el propietario que hoy tienen cuando fue presidente del club, les dio campeonatos. Le dio. O sea, él sabe lo que es la gloria con este equipo. Le dio lo viejo. Y lo que no se puede permitir él es que la gloria deportiva que él mismo también construyó hoy la esté, no sé si ninguneando, pero la esté dejando de lado porque quizá tiene muchas otras ocupaciones y quizá hoy ya Santos no es su prioridad. Está por el momento claro. Lo de Ambriz es llamativo porque es un técnico muy importante de la Liga Mexicana. Me llama la atención de que Ambriz haya agarrado a Santos porque hoy Santos el proyecto deportivo no es tan exquisito como para lo que quiere Nacho. Pero por organización después de haber salido de Toluca y de América y tal tampoco es que haya, o sea, Tigres y Monterrey podrían ser, digamos, Pachuca en su momento. O sea, hablando de los equipos que podría ir Nacho. Exotara. Sí, aquí lo mencionabas bien, me parece que Nacho debe haber dado una lectura en el tema de a qué organización voy y que lo acabas de mencionar perfectamente esa situación. Y más para abajo imposible, Yo también creo que hay más cosas. Me parece que Nacho puede ir a equipos más abajo pero él todavía tiene como un par de turnos salvados, digamos, con ciertos... No, pero es una institución seria que puede subir. Hablaba de Nacho para la selección nacional. Ya revertieron alguna vez esa situación. Santos, yo me acuerdo, inclusive yo fui blanco en las redes sociales porque había criticado porque no producían futbolistas en las fuerzas básicas. Santos que había perdido esa identidad hace unos, ¿qué será? Unos seis años más o menos, seis, siete años y poco a poco empezaron a dar vuelta en ese sentido. Empezaron a producir jugadores, de hecho. Muchos. Empezaron a producir muchos. A poneros en la cancha. A producir y se empezaban a jugar. Posiciones complementarias de juegos. Exactamente, los principales siguen siendo los extranjeros. Sobre todo tuvo mucho tiempo dos centrales muy eficientes, tenían mediocampistas también interesantes, delanteros como hasta trajeron, hicieron una apuesta por el Cabecita Rodríguez que llegó a Santos en su momento. El africano. La han pegado bien a las contrataciones. El tema es que no siempre te va a funcionar. Es el problema. Lo de Santos estaba finado. Con Bruneta y Preciado, jugadorazos y no pasó nada con el equipo, doctor. Bruneta y Preciado. Mamita querida. Es que el modelo siempre ha sido el mismo, doctor. Yo también digo que el modelo ha sido el mismo. Hay extranjeros muy buenos, financieramente funciona muy bien, pero yo creo que ya le sacaron agua a las piedras porque vendes a uno y no tienes con quién subirlo. Están acortando los tiempos de venta. Están acortando los tiempos de venta. Y los chavitos no son tan fácil porque viene una generación y no viene tan fácil una nueva generación. Cada dos o tres vendiste a Gorriarán y corte a... Y porque no he puesto a colocar a Preciado. Con Monterrey tuvo algunas acciones. Si no te habías desprendido en un semestre de tres toros de miura. De 30 goles. Están acortando esos tiempos. Y solo me parece, porque en este tema de los mexicanos de solos, igual no me recuerdo también, pero no era mucho por la labor de... O sea, los mexicanos siempre eran como de... Complementarios. O sea, pero esto de que no anduvo bien allá totalmente para acá. Tenían algunos, un par de ellos, méxico-americanos, que le resolvían cosas desde el lugar de la segunda línea y extranjeros buenísimos. O sea, el tema de Santos es que Santos le sigue pegando a este escartor de extranjeros y solos hace un rato largo, hace un rato largo, no le pega... A solos comprar a Querétaro me parece que le afectó. Que allí empezó el problema. Sí, sí, porque lo que se ha creído es que... Debes presupuestos. O te vuelves a agarrar, le empiezas a dar prioridad a uno o a otro equipo. En los últimos cuatro años, con la llegada de Akelova, que llega hoy, ha llevado 89 futbolistas. 89. Malcura. No se puede. No hay continuidad. Que nos dejábamos de poder decir, claro, salen 20, entran 20, entra Quilmes, sale Quilmes. Esa parte, ¿no? O sea, tú sacas este número. Sí, sí, claro. Es 20 veces, pero que lo de Puebla, que siempre hemos... O sea, cuestionado a los pueblos de Puebla que dices, hoy juego con Juan Alberto y tal y mañana ya no están. Tienen que cambiar. Y lo de Santos, entiendo lo de Nacho porque me parece que Grupo Orlegui es una... Es una gran movida lo de Nacho Obris, ¿no? No entiendo lo de Orlegui. Creo que es parte de la presión porque Nacho, en primera instancia, no es un candidato que llene los requisitos para trabajar en Grupo Orlegui. ¿Por qué corrieron Almada? Por el sentir... Por querer ser dueño del equipo. Todo luego, sí, sí. Por querer ser dueño del equipo. Nacho, así es. Ahí no te lo permiten. Nacho, así es. Almada lo corrieron porque se peleaba diario con la gente de las ciencias... ¿Con Caixinha, qué pasó? No, con las ciencias del deporte, Martín. ¿Con Caixinha sí escuchaba la recomendación? Por el caso del huevo lo sano. La gente de ciencias del deporte decía que todavía no estaba y Almada decía a mí el preparador físico me dice que está a la cancha. Y con aquel, ¿te acuerdas? A Alesio de la Cruz que lo corrió él y Alejandro dijo no, no, no puedes correrlo. ¿Cómo no voy a poder correrlo si yo soy el entrenador? No, yo soy el dueño del equipo y que lo puedo correr soy yo. En el entendido que este les dio títulos. Exactamente. Entiendo que hoy, doctor, a lo mejor Santos ante la falta de resultados ¿saben qué? Vamos a ceder poquito. Vamos a traer un gran personaje como Nacho. De estos diez mandamientos no me cumpla diez, cúmpleme seis. Exactamente. Ya no me voy a poner guapo de que me cumpla diez, necesito con que me cumpla seis. O sea, sí me parece un buen golpe de autoridad porque otra vez en este mercado que lo que Santos había hecho bien y Solos en su momento y Pachuca también y Leones, esta búsqueda de entrenadores no los de la Rueda de la Fortuna que siempre se bajan y se suben. Entonces, hoy no tiene tiempo de ir a buscar o cautear un tema. Pero ha fallado mucho en esa Rueda de la Fortuna, doctor. Sí, sabe eso. Tiene como que mejoras que de pronto mejoran tres, cuatro, cinco, seis partidos y vuelven a caer. Así es el grupo, el Malayo, sube el día, ahí estarán. De repente se dan beñatas al José, no vayas tan lejos. Solos cambió el modelo también porque Solos tenía un modelo similar, traía extranjeros muy buenos, Pellerano, Riascos, el Neymar ecuatoriano, Benedetto y vendían. Solos hoy trae extranjeros que no están para jugar en segunda división. Lo que se da a Cristian es, o sea, Santos acostumbró a su gente y nos acostumbró a los que los transmitían. O sea, lo que veíamos es coqueteaba con el triunfo y ganaba. solo tuvo este éxito fantástico que fue campeón, llegó a la Copa Libertadores una instancia muy importante con el gordo Mohamed. Fue un momento de lucidez brutal y luego, en cambio, o sea, Santos lo tuvo y ahora vienen en un declín. O sea, es diferente la cantidad de tiempo que ha estado en la cima. Santos se puede jactar de que ha sido el fornecedor de un equipo tan importante como el América. ¿Cuántos futbolistas de Santos es una realidad? Santos, imagínate, hoy en día el típico mexicano. Pero exactamente, pero... Santos entró en una dinámica donde no te puedes permitir bajar ya. Ya no, claro. Ya no te puedes permitir. Si tú le pegas a los extranjeros constantemente y lo único que buscas ya en poco, en mediano plazo, como tú dices, acortar el tema de permanencia en el club y vender, estás automáticamente mandando un mensaje de lo que ya no quieres es ganar. Deportivamente ya no quieres ganar. Ya no te interesa tanto ganar lo que quieres es la plata. Está muy bien. Pero que lo digan abiertamente porque está clarísimo que es así. O sea, lo más difícil de todo en el fútbol de México es con todo y que hay liguilla que le da muchas posibilidades a los demás. Este equipo tenía ya una identidad muy marcada y era un equipo muy fuerte y tú sabías que llegar a Torreón era bien complicado de ganar. En el horario que jugara es el día que fuera y como fuera. Que tenía jugadores muy potentes, ya era un equipo que de visitante le hacía partido a cualquiera. Ese tipo de cosas tú no te puedes permitir perderlas porque para conseguirlas se tarda mucho tiempo en lograr eso. Y si no, que le pregunten cuando jugaba Dolmo y cuando con Wilson Granulá y con Tony Alcántara ese equipo merodeaba el descenso permanentemente y Santos dejó de estar en ese lugar para siempre estar entre los primeros cinco de la tabla, seis de la tabla, llegar a semifinales constantemente, rasguñar títulos, estar ahí, estar ahí. Eso es bien complicado. Es un equipo serio, es una organización seria. No te puedes permitir ya tirar estos bandazos de pues vendo, 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 porque siempre le pego. Porque si yo le pego, yo sé que traes un gran jugador, me va a durar un año, un año y medio. Santos no tiene esa necesidad. O sea, con todo respeto, Santos no tiene las necesidades que tienen los equipos grandes de Argentina que te pega uno, véndelo a los 20 partidos. Juega dos partidos y tiene que ir. Lo que sé es que esos equipos tienen 27 mil jugadores en inferiores. 27, 27. Y te los van a meter. Y de 16 años no les importa nada. Se la juega. River juega con esos 16. River juega con unos 16 y con dos de 18. Por eso, se la juega en Brasil también en otras partes. En Sudamérica sí es, se la juegan. Aquí en México no. El momento de Santos se refleja en las entradas. Ese estadio estaba lleno siempre. Hoy, platicando con aficionados, están muy enojados y no van porque el aficionado de Santos considera que los dueños le ponen más atención al Atlas. Yo no sé si sea cierto o no, pero eso es lo que ellos sienten y se sienten en el abandono de cierta manera. Y los del Atlas piensan que le dan más seguridad al Sporting. Ahora, el tema es lo que está, lo que decía don David, el torneo pasado tuvieron al campeón de goleo, tuvieron al mejor jugador que participó en 21 goles entre los que metió y los que puso y aún así no les dio para nada porque defensivamente Santos, ¿cuánto tiempo lleva siendo un desastre? No es normal que esté tan desbalanceado el equipo. Nobleza obliga a esta mesa, decía el señor Medrano, los del Santos se enojan por los del Atlas, los del Atlas se enojan con el Sporting, los del Puebla y del Mazatlán no se enojan con nadie porque los dos son una vergüenza. No, bueno, también, la verdad, o sea, pero el Puebla maximiza sus recursos y compite. Sí, sí, Mazatlán, pero ahí no compite. Estamos regrupando. Porque luego no faltará. No, 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 también. No, no, tenemos para todos. Yo estoy plenamente convencido de que en el fútbol, lo dije la semana pasada, en el fútbol de México, mientras nadie quiera comprar los equipos que están en multipropiedad, pues van a seguir la multipropiedad. El hecho está clarísimo que la multipropiedad no le ha funcionado a nadie porque no puedes mantener un solo equipo bien. Imagínate que mantener dos es imposible. Competitivos dos, a veces un día jalas uno, es imposible. Mismo grupo Pachuca va alternando. Es imposible. Un tiempo le invierten a Pachuca, Pachuca gana. Y eso mira que les ha ido mejor. Sí, sí, sí. Pero ellos lo balancean, hacen el malabar bien. Eso pasó con Santos y Atlas. Sí. Furch, ¿de dónde salió? Y Querétaro y Tijuana es lo mismo. O sea, son así. Pero el peor ejercicio de esta temporada es Tijuana-Querétaro. Hoy en día es Tijuana-Xolo porque el pueblo ha hecho milagros. Pero las directivas lo que tratan de hacer es eso, ¿no? O sea, entonces... En lugar de uno... En lugar de uno más... El otro. Y trato de... Inclusive la acción de la gente. Que dice que... De Santos se fue a... Porque a ver quién es el guapo que le quiere entrar, ¿no? Con lo que se cueste. Yo estoy esperando el 2026 porque la bomba dijo que en 2026 se acaba. ¿Cómo le van a hacer? Vamos a jugar con cuatro equipos. Es que tienes que traer... No, no, no. ¿Cómo le van a hacer? Doctor, tienes que traer cuatro nuevos dueños. ¿De dónde lo vas a sacar? Lo van a... Lo van a... Lo van a postergar. Lo van a... No, mejor... Me hacemos mejor en 2032. Pero es muy fácil... Es muy fácil topar la multipropia. O sea, creer que un... Que el jugador de Atlas se va a dejar perder porque... Eso es imposible. Lo que sí tienes que arreglar es... Ok, Atlas y Santos. Tú no te... No puedes pasarle de un equipo a otro más de un futbolista. Uno nacional y uno extranjero. Reglas, reglas. Esa regla la puedes establecer. De traer... O sea, lo que tú quieras es... No topa, sino... Le pones unos ciertos límites a la multipropiedad. Un candado. Por su eficacia. Un candado. Porque no los resultados. Y por injusticia. Porque aparte... O sea, yo sí podría cambiar a cinco jugadores cuando si voy con el América. No puedo cambiar a cinco jugadores. No traigo a un equipo. Traigo a Correa. No funciona el Santos. Me lo llevo al Atlas. Traigo a Geraldino. No funciona el Atlas. Me lo llevo al Santos. ¿Cuál? Pachuca. Traigo a Bayron Castillo. Lo llevo a León. Me lo llevo al Pachuca. No, esto no. O sea, tienes que limitar. Marcelo funciona. Me lo llevo de Querétaro a Tijuana. A Tijuana. Lo que decía Ságue. Desarmo a Santos para armar al Atlas. Que fue lo que pasó. Eso no está bien. Si tú pones candado... Porque doctor... Bendito respeto. La multipropiedad es una necesaria. Pero hay que ser realistas. Yo no sé si mal, güey. Doctor... De mal no sé. Hay que ser realistas. Es una necesidad. Hoy no hay los suficientes empresarios para pensar, como dice Martinoli, que van a salir cuatro de aquí al 26 a comprar equipos de 70 u 80 millones de dólares. Solamente la franquicia. Y eso que... Más la operación. Es de entrada. Y eso que no tienes descenso. Claro. Y la operación. Porque el que viene compra y dice, está bien. Muy bien el nombre. Qué bien. Ay, mira la... Sí, los activos. Y de pronto, cuando empiezas a ver el mes, me gusta ese jugador ocho millones de dólares. Vas a ver, Alberto, pero vas a ver cómo llegamos a esto, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a este tema de la multipropiedad? Con los corcurías y corpeneas. Atlas estuvo desafiliado dos horas. Si no ingresa en su momento Grupo Salinas, el equipo se acaba. Por deudas estaba desafiliado. No pagas, te vas. Atlas estaba desafiliado. ¿Qué era el León antes de que llegara Grupo Pachuta? Oh, un equipo... Estaba en la oliva de... Estaba en segundos de ascenso. Y cambiaba de presidente. Aquel muchacho zapatero que le decían el buque y batarse. ¿Te acuerdas? Jacobo batarse. Y que va a ser meño. No sabían de quién era el del estadio. Eso era León. ¿Y Irapuato? Eso era León antes de grupo... ¿Qué fue con Irapuato? Claro, de grupo... Martín, Querétaro. Querétaro, cuando queda tirado, llega Jorge Alberto y lo rescata. Querétaro pagaban con bolsas de pan. Martín, entonces... En la carretera Celaya, doctor. Martín, que era Santos cuando fue vendido. ¿Te acuerdas cómo terminó la novela? Tuvo que regresar y el... Entonces, no hay... O sea, pensar que vamos en dos años, van a surgir... Yo digo que no hay por culpa de los mismos... No de los dueños. De los dueños de equipo, ellos tienen muchas cosas que hacer. Los dirigentes, los que manejan el fútbol, ellos han generado... Ellos han... Saguito. Ellos viven de eso, Saguito. Sí, pero ellos han espantado, ellos han hecho con que... La hiperinflación en precios. Que tal vez nuevos empresarios no quieran entrar en el mundo del fútbol precisamente por todas esas decisiones mal ejecutadas. Los que han entrado, pero lo que haces, hay muchos dueños operadores, o sea, Grupo Pachuca y Grupo Orlegui, por lo que entiendes, son dueños operadores. O sea, pero el dueño opera. Debe ser los únicos... Chivas en su momento también, ¿no? Claro. Chivas es dueño operador, es dueño operador. Se ha insertado, por ejemplo... Ahí es donde... No, dices, puta, control. Ellos mismos han inflacionado el fútbol, David. Sí, claro. Se invitaron en su momento a Grupo Carso. Entró un ratito. Pachuca. Entró un ratito y cuando vieron, se salieron, pero dijeron, no. Invitaron a Emilio Escalante. ¿Te acuerdas que entró en... ¿En Querétaro? Sí, sí, sí. Cuando vio cómo estaba el manejo, dijo, no, a mí déjenme en Atlántica. En Atlántica, está en Atlántica. No, 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 aquí, aquí, aquí yo no meto la mano. Tú estabas en... Estuviste en Morelia un tiempo. ¿Cuántas veces no la gente de Morelia, antes del equipo se fuera a Mazatlán, buscaron a la familia Ramírez, a los de los cines? Sí, sí, de los cines. Dijeron, no me interesa. Marco Sachar, el dueño de las pinturas, fue invitado muchas veces, medio entró y yo dijo, no, aquí no. O sea, gente con lana hay, gente que no quiere entrar. No, en México, gente, en México. El Puebla se ofreció a la... ¡Puebla! A la motriz. A la motriz y que dijo no. Pero los problemas del equipo de Puebla, ¿cómo han tenido problemas con los dueños anteriores? O sea, ¿cómo han manejado mal las cosas? Entonces, uno quiere entrar y encuentra, la verdad, la basura abajo del tapete. Entonces, ya cuando levantan el tapete, empiezan a escarbar, y empiezan a ver. Por eso digo que los propios, no puedo generalizar, pero estos mismos dirigentes han hecho que han adjuntado la gente de no querer entrar. No va a pasar nada, porque cuando llegas a ver, mides una cosa contra otra, ¿qué quiero? ¿Multipropiedad o quiero que no les paguen a los jugadores? ¿Que no sepa yo ni de dónde viene el dinero? Ya se nos olvidó, porque en su momento desaparecieron dos equipos en el fútbol mexicano. ¿Ya se nos olvidó, doctor? No se sabía ni de dónde venía el dinero. Eso también, eso también. Eso lo han hecho. No, no, no. Pusieron candados. Claro. También los candados. Claro. Pero en esos mismos candados han hecho que el fútbol mexicano se haya inflacionado demasiado con la venta de los jugadores. No han hecho que las reglas sean correctas. Temas de descenso, de ascenso. Han manejado también a su antojo. Y han hecho eso como un club de tobe. Y el hecho de ser club de tobe, muchos empresarios, que son éxitos de otras cosas. Pero ese club de tobe se ha hito, por lo que poco entendemos y tal, se pelan todos con todos. Aparte. De pronto somos cuatro, dos o tres. Y luego, aparte, 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 también es un gran problema. Porque ojalá funcione como club de tobe, lo haría el mejor. No hay grupo, o sea, si hubiera una comunión entre todos, no hay sentido de grupo. Y por eso caminan como caminan. Es que aquí no hay sentido de grupo. Acá es... No, no, no. Nos ponemos de acuerdo nosotros que esto va a ser así. Y yo en cuanto te volteas te robo la tasa. Bueno, pasó con lo de la selección y la federación. Pusiste tu técnico, te lo quito. Así es. Pasó ahora como pasó hace ocho años. Y va a seguir pasando, Martín. La inflación. ¿Cómo va a llegar una persona que tiene que poner de entrada 70 millones de dólares y dice, bueno, los futbolistas no están, hay que comprar. Este cuesta cuatro, este ocho. Dices, pero ¿cómo va a costar ocho millones? Y yo veo que el de River Plate que compró el Manchester City costó diez. Y este no le amarran ni las agujetas. Los precios aquí locales son una locura. Lo empiezan a hablar más los mexicanos. Eso se tendría que regular. No es normal que un lateral en México cueste 11 millones de dólares. Y aparte, ¿y sea suplente? Bueno, y ahora ya no, pero antes era suplente el año pasado. Sí, claro que no. Eso yo creo que también hace que el que le quiera entrar, cuando revisa, como dice Saga, dice... No hay forma. No, no, pues ¿cómo le hago? O sea, ¿por qué entro? 70 millones. Y para reforzar que esto compita tantito, le tengo que meter otros 35, es imposible. Estos futbolistas de la multipropiedad, claro, entonces tendrían que desaparecer franquicias. Querétaro, en este casi dos años, ahora en marzo se cumplen dos años del incidente, ha buscado, ha tocado la puerta, han tocado con empresarios locales, de la gas, de aquí, de allá, de los hidrocarburos. Los cereales. Cereales, tocado la puerta ellos directamente. Hasta con la lechera también. Oye, te vendo a Querétaro, te doy todo. El precio de oferta, además. Todas las facilidades del mundo. No me interesa, no me interesa, no me interesa. O sea, 70 millones solamente en la franquicia. Métele que otros 30, 40, doctor, para operarla. Y a ver cómo te va. Y a ver cómo te va. Tiene la ventaja de que en México hay mucha industria, entonces automáticamente buscas las grandes empresas que están cerca en tu municipio o cercano y dices, bueno, les vas tirando la oferta, te le interesa primero la camiseta, ya la anuncia, no te gustaría una participación mayor, es la única forma para tratar de sacarlo. Yo creo que decías que de pronto sí se hablan los dueños y dirigentes diciendo, puta, esto es lo que pasa. O sea, aquí no le vayas a entrar, ¿no? No hay maldiza. Dicían por ahí, algunos dueños que si eran millonarios se volvieron ricos, ¿no? O sea, no es un... Acuérdate, en el fútbol mexicano... Es que si hay ganas, está pendiente. Paco Bernat. Paco Bernat, claro. Compró dos veces al Puebla. Así es, sí. Compró al Puebla y descendió y fue y compró a curtidores. Sí, sí, sí. Y de millonario pasó a rico. Es correcto, sí, es la frase tan fantástica. Exactamente. Y pasó a rico para gobernar. Y eso que tiene un respaldo, una refresquera grandísima. Pero espectacular. Pero es que el dueño que no está en la operación, así le va. A lo que yo digo. Es lo que se sabe, porque el presidente... ¿Cuál es el éxito de Grupo Pachuca y de Orlegui? Que directamente Alejandro y Jesús están supervisando los tostones y los pesos. Sí. Sí, sí, sí. Así es sencillo, ¿no? Así es sencillo. El tema, insistimos, específicamente es... Hay equipos que ya no se... Insisto, no se pueden permitir dejar el protagonismo y mucho menos cuando tú ves equipos, por ejemplo, Tigres. Su base está... Cuando encontró una base, porque lo encontró en su momento con el divino Gaitán y... Sí. También lo volvió a encontrar. Tigres no mueve su base hasta que se le cansa el caballo. Y lo lleva ya, mano. ¿Sabes cuánto te cuesta encontrar jugadores o dos o tres jugadores de franquicia, como en el caso de Santos, con Brunet? No los puedes dejar ir. Una vida. Jamás los puedes dejar ir. No podría tener el mejor equipo de la liga. Tú tenías que jugar con Brunet hasta que Brunet diga, ya no me dan las rodillas. Es que no... Ese tipo de cosas tú no te las puedes permitir. Es uno que le calienta a la gente. Cuando lo busque un club europeo. Porque el torcedor... O sea, Cardoso de Toluca se fue porque hubo un momento en que ya dijeron, bueno, pero si no, tú agarras un momento la línea y dices, ¿con estos voy en mi plan los próximos ocho años? Eso ha sido el éxito de Baños, que en algún momento fue sumamente criticado. Cuando tu plan es deportivo. Sí, el deportivo. Cuando tu plan es económico, ¿no, doctor? No, el económico, pues depende de todos los buenos que tengas. Baños hubo una época que la americanista no podía ni escuchar su nombre. O sea, lo quería matar. Hasta hace no mucho eso, Aguito. Pero ya encontró... Hasta hace no mucho. No, no, pero ya encontró la base. Hasta que llegó era Iñárritu. Encontró una base y ya le empezó a dar seguimiento a eso. Aparte, pero es una institución donde se prioriza el proyecto deportivo. Hay la lana para que el proyecto económico... Pero hubo un momento, pero hubo un momento que no priorizaban ni lo deportivo y lo económico tampoco estaba tan bien. Santos, su captación de recursos por patrocinios, por derechos, por entrada, no es tan fuerte. Ellos tienen que vender jugadores para poder ingresar dinero. Creo que se accedieron. El ingreso no es importante, cualquier vez en el fútbol tiene que ver con eso. Y un punto no menor. Ellos hicieron su apuesta y como diría cierto personaje aquí, decidiré renunciar. Ellos decidieron tener... ¿Qué apuesta? Ellos decidieron tener derechos de televisión de una manera y cambiaron a otra. Y eso automáticamente tu estática, tu camiseta... Todo va a menos. Tu marca. Porque te ve menos gente. No porque sea mejor o peor, simplemente porque hay menos gente que te alcanza a ver. Simplemente, Marti, ve Cholos. Hoy día Cholos no sabes ni qué día juega. La verdad, Cholos a partir de que decidió irse... Esa es una apuesta bien complicada. Cholos no sabes si juega miércoles, si juega jueves, si juega sábado. La diferencia de Tigres, que apostó por algo también existió, pero tenía una empresa por detrás de las más importantes. ¿Y Tigres está buscando de alguna u otra forma? ¿Tú quieres que revisar? Es poco más de publicidad. También. Un partido por tele de paga de cable, si te va bien, lo ven 800 mil personas. Y que te vaya muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Alvarito. Y un partido mal visto en tele abierta lo ven 5 millones de personas. Sí, 400 millones. Y entonces el anunciante dice, pues me voy a la quinta parte, y te pago la quinta parte. Pero se dejaron ir porque las cableras les pusieron una fortuna al momento. Sí, de entrada, pero después pierdes. Hay un daño colateral económico, que es lo que les interesa. Hay un coletazo. De que las marcas que se ven automáticamente dicen, ¿cuánta gente me ve? No, yo te paro menos. Tal vez por eso Santos tuvo que vender más. Martín, o hay marcas importantes que todavía dicen, vas en tele restringida. Yo no quiero. Yo mi mercado es la tele abierta, al final de la panificadoras, automotrices, al final de la película te sales perdiendo. E insisto, porque ya está. Y no es porque en la televisión de cable o la televisión abierta sea mejor la transmisión, o sea, es el hecho de... El universo. El público. La proyección. Es por eso. Tele abierta, todavía más del 50% de la población no tiene acceso a un servicio de cable. Y ese 40 y tantos que tiene el servicio de cable se pulveriza entre 100 canales. Y hay que ver si tienes el paquete de deportes. Se pulveriza entre 100 canales. Le prometemos la próxima ocasión que vamos a hablar de Monterrey Tigre. Sí, ya, para que se vea esto. Como le gusta el barrio. Esto no estuvo bien. Vámonos, doctor. La People mañana, doctor. Bendito sea el señor. No vamos a estar este güey y nos vamos. Nos vemos. Yo no voy a estar nunca. Yo no voy a estar nunca. Me voy con este güey. No. 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 ¡Gracias!